Y no puedo más Mágica, 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 mágica Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a rompe frontera Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Pachica que yo soy pachica Representa tu bandera De música de nueva era A mí me dan pedo donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica, mágica Mágica, mágica.. No puedo más